Cuando estabas junto a mí, nuestra luz es bestial ¿Qué más podía perderte? Encontré la felicidad Sin abuso nuestro paraíso no es mejor Y ahora tu recuerdo me haces sobre el corazón Hoy se cumple un mes que no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele